Hoy toca los preparativos del December Daily Muy buenas chicas y chicas, bienvenidos y bienvenidas a canal Femiki Hoy os voy a enseñar los preparativos de mi December Daily Ya que mi December Daily no va a ser el típico que vamos a costumizar desde cero Sino que este año va a ser un pelín diferente Ya que últimamente tengo poquísimo tiempo He querido hacer este December Daily que es un poco diferente al de los años anteriores Ya que en los años anteriores lo costumizamos desde cero Aunque el año pasado ya hicimos con un archivador y demás Pero este año va a ser un poco así ya más o menos hecho Solo que iremos decorando por funditas No me enrollo y vamos a ver los materiales y los preparativos de este December Daily Pues empezamos con la primera parte de este December Daily Que esos son los preparativos para el December Daily Y en principio os voy a enseñar primero el material que voy a utilizar yo para hacer mi December Daily Y después el formato Pues todas esas cositas que veis aquí las he comprado en una tienda Que es una tienda que ha abierto hace poquito en modo online Que se llama El Craft Etelier Os dejaré por aquí la cajeta de información Toda la información de la web y demás Por si queréis también conseguir lo mismo que yo Pues que tenga esas referencias Todas esas cositas que veis son las que he escogido yo Y en principio son todas de la misma marca Porque así nos va a hacer combinar Al final me he decidido por esta colección de aquí que es de Pebbles Y como podéis ver es una colección muy bonita que se llama Holy Jolly En el grupo de Facebook que tenemos un grupo Que no sé si lo sabéis que se llama El Club de Fiminky Yo tenía las dudas y no sabía si escogerme una colección o otra Así que puse dos colecciones que no tienen nada que ver con esta Y muchas de vosotras votaste de que os gustaba una u otra Pero os sé que al final mirando un enlace Vi que había muchas más colecciones Había unas muy bonitas, otras que no me gustaban tanto Después de mirar un montón de colecciones Me decidí por esta que es la que más me gustó La verdad es que es muy bonita Y yo para la Navidad soy muy tradicional Me gustan los colores verdes, los rojos, los dorados Me gusta combinar este tipo de colores Y se ve que ahora se ha puesto un poco de moda A no utilizar esos colores tradicionales Y yo es que lo siento mucho Pero la Navidad son con colores tradicionales Pues por aquí Ese es el stack Yo he optado por comprarme un stack de este tamaño De 15x15 Como estaba diciendo Se llama la colección Holly Jolly Y vienen 36 papeles Son de una cara Y la verdad es que son unos papeles muy bonitos Que ahora iremos viendo Que ahora Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ay, ay! El título. ¡Oh, por favor! ¡Qué cosa más cuca en la casita! ¡Me encanta la casita! ¡Ay, mira qué cuqui este! Más cositas, más cositas, más cositas. Esto está aquí que también queda muy chulo. Más textos, más textos. ¡Oh, qué chulo! En plan de estas bolas de nieve. Y otra bolas de nieve. La verdad es que habéis podido ver conmigo y seguramente habréis muerto de amor conmigo. Que son súper chulos. ¡Ay, por favor! ¡Qué ganas tengo de ponerme a decorar ya! Ponerme aquí a hacer mi December Daily con cosas tan cuquis. Más cositas, más adornos para nuestro December Daily. Que en concreto cogí este de aquí que es como una especie de tags. Sería más o menos como lo otro. Solo que estos son ya en forma de tags. Y también súper bonito. La verdad es que, en serio, he acertado plenamente con la colección. Y en verdad que estoy muriendo. Me va a costar mucho utilizarlo. Pero esa es la misión de este December Daily. Pues aquí vienen como 16 etiquetas. Vienen como tags con imágenes. Después tienen tags para escribir y demás. Eso mejor para los regalos va a ir muy bien. Aunque no voy a utilizarlo para los regalos. Porque me da mucha pena si utilizo para los regalos. Pero bueno, para que veáis que hay también muchas cositas. Vale, si habéis muerto con lo otro. Con este vas a morir el triple. Creo que es súper cuqui. Aquí veis, aquí hay como unos tipos banderines para poner Merry Christmas. Se ve que vienen repetidos dos veces. Esto va súper bien. Porque así si te da pena utilizar unas cosas, pues no lo utilizas. Pero no. La misión es utilizarlo. Aunque ya os digo, tengo mucho material. Y seguramente todo no lo podré utilizar. Pero bueno. Y la verdad es que muero con estas etiquetas. Son unos renos súper súper bonitos. Vienen dos, con suerte. También vienen dos de este. Es que el Papá Noel es una pasada. La verdad es que mola muchísimo. Y estos de aquí, vale. Estos son pues para complementar con mi December Daily. O algún regalito. O alguna tarjeta. O lo que sea. Pues por aquí tenéis. Estos de aquí también son unas pegatinas. Que se vienen. Vienen como 51 pegatinas. Me estoy flipando. Porque no pensé que venían tantas. Y son así stickers también de la misma colección. Son stickers súper bonitos. Que como podéis ver. Son súper 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 bonitos. Son una pasada de stickers. Y también hay por la parte de atrás. Que hay de todo. Es más o menos como los daikuts. Los daikuts que hay aquí. También están en el otro lado. Pero en diferentes formatos. A lo mejor este torro. Pues en los daikuts era como más oscuro. Si os fijáis. Los palos de caramelos. Estos son un poco diferentes. La verdad es que también es súper chulo. Y nos va a dar un toque súper bonito. En nuestro December Daily. Esto no tiene nada que ver con la colección. Es de American Craft. Y es así un abecedario de letras. Y también de números. La verdad es que me gustó mucho. Porque es así tipo navideño. No sé si lo voy a utilizar para este December Daily. Pero lo compré para ello. Para poner el título. O para poner cualquier cosita dentro de las funditas. Uy. Que ya os he dicho más o menos que llevará unas funditas. ¿Vale? Pero bueno. Me gustó mucho. Porque es así tipo rollo a palo de caramelo. Así típicos navideños. Y me gustó. Entonces por eso los compré. Vienen como 108 letras. Son de... Es una abecedaria de chipboard. Es decir de cartón prensado de este. Que es un cartoncito. Pero la verdad es que me gustó mucho. Y lo último. Que os enseño ya de decoración. Que irá complementando este December Daily. Es esta ojita de aquí de 30x30. Que también es de la misma colección. Que sepáis que esta colección también está en 30x30. Por si preferís un formato más grande. Yo la verdad es que he cogido el de 15x15. Porque pensaba hacerlo... Ir cortando cuadros. Bueno ya lo veréis. Ahora cuando enseñe lo otro final. Ya entenderéis de lo que estoy hablando. ¿Vale? Pues compré esto. La verdad es que son las mismas etiquetitas. Que vienen en la primera página. Ahí la primera página es esta. Pero claro. Usarlas así en modo chiquitito. Pierde la gracia. Por lo que yo decidí comprarme una grande. Y así pues complementar así. Mi December Daily. La verdad es que es súper súper bonita. Es para decorar. Para ponerlo por ahí y demás. Pero lo malo. Es que se ve que aquí la tienda. No tuvo en cuenta. De que venía un folio bastante grande. De 30x30. Y puse una caja bastante justa. ¿Qué pasó? Que se ve que el transportista maltrató la caja. Y esto como podéis ver. Se arrugó. Yo me puse en contacto con la tienda. Porque ya que es una tienda que empieza así en modo online. Que es 9x7 de más. Pero no me hicieron ni caso. En eso estoy un poco enfadada. Porque les dije que. Ostras. Que tuvieran cuidado. Que si viene una página de 30x30. Así de grande. Pues que tuvieran cuidado. De que la caja. Pues cogeran una caja más grande. Porque puede pasar eso. Que las burritas pueden maltratar las cajas. Pero se ve que no tuve respuesta. Aparte de parte de ellos. Así que. Aparte de esto. Lo demás estoy muy contenta. Pero esto la verdad es que me frustra bastante. Porque. Jope. ¿Sabes? Ahora tendré que hacer algo. Pues para que esto no se vea arrugado. Y lo malo es que también. Uno viene roto. ¿Vale? Seguramente el mismo arrugamiento. Pues viene roto. Pero bueno. Los otros de medio. Puedo utilizarlos. Da rabia. Porque has pagado. Que no cuesta un dineral. Pero al menos que te hagan caso en el medio. Pues habéis visto ya todos los adornos. Que voy a utilizar en mi Desenver Daily. Pero. Os voy a enseñar ahora. El formato. Pues el formato de este año. Que he escogido. Voy a hacerlo así. En modo Snap. Que es. El Snap es de Simple Stories. Y bueno. Es como una especie de Project Live. Pero en modo archivador. Y bastante chulo. Que es de un formato un poco más chiquitito. Yo en principio me compré este archivador aquí. Que este lo compré en Scraps. Que se ve que es novedoso. Y es nuevo. Y la verdad es que. Bueno. Ya me dijo que molaba mucho la forma del Snap. Y ya con el Project Live. Estaba yo así un poco rasgada. De que no lo podía seguir. Porque no tenía tiempo. Así que este año va a ser así. Un modo fácil. Pero también va a ser un modo mucho decorativo. ¿Vale? Si la estructura ya la tengo hecha. Pero va a ser muy decorativo. Vamos a abrirlo. Porque estos snaps. Aparte de esto. También trae como funditas. ¿Vale? Así que vamos a abrirlo. Para que lo veáis. Así que el plastiquito. No le dé el reflejo. Los focos. Pues es un archivador normal. Como podéis ver. Lo bueno es que esto de aquí. Está forrado con tela. Que por lo que abrir y cerrarlo. Nos va a costar menos. Y no se va a romper. Esto de aquí es tipo papel craft. Que para decorar. Pintar. Y hacer cositas. Nos va a ir también súper bien. Pero la verdad es que es muy bonito. Porque es la edición navideña. Ya que tiene esto. Y aquí en el lomo. Tiene aquí una plaquita. Pues para meter aquí un papelito. Y así que se vea desde el lomo. Que es este archivador. ¿Vale? Y por detrás. Bueno. Tiene aquí el típico sello este de Simple Stories. Y también acaba por aquí la tela. Pues por dentro. Voy a quitar esto. Pues por dentro. Tiene un archivador. Pues por dentro tiene un archivador. Que os fijáis. Se abre súper bien. Y también tiene funditas. Que sepáis que estas fundas se venden en Scraps. Tiene un montón de estilos diferentes de estas funditas. Y la verdad es que me enseñó. Y es una pasada de cosas que pueden haber. Y también lo ideal es que se pueda utilizar la fuse. Y que la fuse esto lo hace súper bien. Yo no tengo la fuse. Tengo pensado en comprarme la fuse. Pero ya veremos más adelante. Pues en este archivador de aquí. Que se me va la luz. Bueno. Ya pondré brillo en el vídeo. Por si lo veis raro. He puesto brillo en el vídeo. Porque claro. Esto al reflejarse. Como que se oscurece la imagen. Pero bueno. Todas las hojitas estas. Para que lo sepáis. Miden 22,5 x 17,5. Vale. Tenemos estas. Que son solo de un bolsillo. Que es un bolsillo entero. Pues para meter aquí un trabajo grande. Pues no va a ir muy bien. Seguramente. Yo no las utilicé estas. Para eso utilizaré. A lo mejor con la fuse. Para hacerle. Aquí. Unas divisiones y demás. Para que quede la página más chula. Pero bueno. Para que sepáis. Que vienen dos. Es un kit bastante completito. Ya que con esto. Ya creo yo. Que podría hacer perfectamente. Mi December Daily. Pues por aquí tenemos. Cuatro funditas. Ya que son de dos bolsillos. Una de aquí. Y otra también. De aquí. Pues para que pongamos fotos alargadas. Y de estos súper chulos. Son cuatro iguales. Ahora tenemos dos funditas. Que son para abrirse por aquí arriba. Son de cuatro bolsillos. Este de aquí. Este de aquí. Y estos dos de aquí. Estas son dos. También vienen estas funditas de aquí. Que son cuatro fundas. Que son de este tamaño. Vale. Que tienen dos. Una funda aquí. Otra funda aquí. Y esta que es un poco más alargada. De estas tenemos como cuatro veces repetidas. Para hacer así proyectos bastante chulos. Y después ya tenemos dos funditas. Que son así mini tarjetas. Esta la verdad. Me gusta y no me gusta. A lo mejor para poner mini fotos. Y que me serviría. Pero para hacer así un December Daily. Combinado y demás. No me serviría. Pero bueno. Seguramente lo utilizaremos. Si alguna fundita nos gusta. Lo bueno es que esta marca. Tiene muchísimos tipos de fundas. Que si fundas. Como habéis visto. Enteras. Medianas. Bueno. De todos los tamaños. También hay snaps un poco más chiquititos. Vale. Así que. La verdad es que es un buen formato. Pues para hacer un December Daily. O para hacer un año y demás. Que sepáis que este archivador Snap. Lo podéis encontrar en Scratch. Yo lo he comprado allí. Y la verdad que este December Daily. Tiene una pinta súper chula. Así que veremos. Como nos quedará aquí. A cara diciembre. Por mi parte no voy a hacer nada más. Es decir que todo esto. Pues iré recortando y demás. Ya en diciembre. En diciembre. Pues iréis viendo el pasito a pasito y demás. Nos me quedaría encontrar unos números. Que queden bien con toda esta colección. Que habéis visto. Lo que no lo tengo claro. Porque estoy mirando. Si hacérmelo con la cameo. Y después ponerle purpurina. O encontrar unos abecederos. Así como esta creativa aquí. A la vuelta de la esquina. O sea ya. Mañana voy a la creativa. Pues así. Pues miraré. A ver si encuentro así. Unos stickers. De tipo purpurina y demás. O los hago yo. No sé. Ya veré por creativa. Lo que encuentro. Y si tal. Pues ya lo veréis. Pues bueno chicos y chicas. Ya habéis visto los materiales. Que se va a componer mi December Daily. Puede ser que. Más de uno de vosotros. Y vosotras. No os guste este tipo de formato. Pero bueno. No pasa nada. Es ese formato que voy a seguir yo. Este año. Seguramente. También a muchos de vosotros. Os gustará. Porque os pasará. Como a mí. Que no tenéis mucho tiempo. Para estas cosas. Así que. Os voy a recordar. Los video tutoriales. Que hicimos los años anteriores. Este de aquí. Fue mi primer December Daily. Que pudisteis ver por el canal. Que lo dejaré en la i. Para que así podáis llegar. A este video tutorial. La verdad es que. Me gustó muchísimo hacerlo. Como podéis ver. Quedó muy gordito. Hay muchísimas fotos. Así que. Si os gusta este formato. Ya sabéis. Que tenéis un video. En el canal. Y el año anterior. Mi December Daily. Fue ese de aquí. Que también os gustó muchísimo. Está hecho a base de un kit. Un kit que compré. En papel camellia. Pero también lo podéis hacer. Con vuestros propios papeles. Es también un December Daily. Muy facilito. Que bueno. Me compré el archivador. Bueno. En el video. Que también os dejaré por aquí. En la i. Os lo explico todo. Pues bueno. Chicos y chicas. Espero que os hayan gustado. Los preparativos. De mi December Daily. La verdad es que la colección. Ya habéis visto durante todo el video. Que es súper bonita. Y yo también me encanta esta colección. Así que. A ver qué tal queda. Estoy pensando. Sin comprarme la Fuse. O no comprarme la Fuse. Porque también. Al ser un snap. Puedo ir sellando los bolsillitos. Y poner algunos tipos shakers. Y demás. Eso aún. Ya lo veré. Ya veré sin creativa. Cayo ¿no? Por mi parte. Del December Daily. Seguramente. No veréis nada. Hasta principios de diciembre. Ya que cada semana. Habrá un video. De cómo decoro. Cada semanita. De mi diciembre. Va a ser un poco así complicado. Porque hay veces que en diciembre. Yo solo trabajo. Y no hago nada más. Pero bueno. Ya veremos. A ver qué ingeniamos. ¿Vale? Así que. A partir de diciembre. Veréis cada semana. Una semanita. De mi December Daily. Pues bueno. Chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Este video. Si es así. Darle a me gusta. Si me queréis dejar un comentario. Por aquí abajo. De qué os han parecido. Los preparativos de December Daily. Si pensáis hacer este año. En December Daily. Ya sabéis. Me lo podéis dejar por aquí abajo. Y si no te os suscrito ya. Si no te queréis perder. Estos videos. Y muchísimos más. Del December Daily. Y muchísimas cosas más. En Canal Fimiki. Te recomiendo. Que te suscribas. Pues bueno. Chicos y chicas. Muchísimas gracias. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.